TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Aguacero de esta madrugada en el sur causa emergencia en las veredas La Mina y el Salado de Envigado Una vivienda evacuada, afectación de vías y daños en redes eléctricas y de telefonía deja el torrencial Trasladan a Medellín a menor de edad herido por mina antipersonal en Tarazá Dificultades de abastecimiento encarecen costo de vida en Buritica La policía tiene escuadrón contra la pólvora Ya incautó material detonante en un bus intermunicipal Se trata de 20.800 papeletas y 24 docenas de voladores En la buseta viajaban 10 personas, dos de ellas niños de brazos Con un sonómetro controlarán los niveles de ruido en el parque Lleras del Poblado Multas hasta por 20 salarios mínimos legales vigentes Y el cierre definitivo de los establecimientos comerciales serán las sanciones por incumplir la norma Desde hoy hasta el 13 de diciembre habrá cierres en la vía Medellín La Pintada por repavimentación en el corregimiento Versalles de Santa Bárbara 75 familias de las torres 1, 2, 3 y 4 del complejo Space comenzaron los trasteos Casi todas las neveras se perdieron por el alto grado de descomposición de los alimentos Que llevaban allí más de un mes Hasta el 31 de enero de 2014 hay plazo para renovar la licencia de conducción Congreso Nacional de Cafeteros convoca para mañana a los 90 delegados de la federación en el país Academia ganó anoche y quedó a un vaso del título en el baloncesto profesional Oros de biciclosistas antioqueños ayudaron al recorte de Colombia en medallería de bolivarianos Río Negro le apunta a su tercera final en el torneo de la B para pelear ascenso directo Y hoy de postre recomendaciones para una piel hermosa, música y literatura